Ellos son Aguanile. ¡Aguanile! Chicos, ¿qué hubo? Hola, hola. Contentísimos de estar acá, Sandra. Un saludo muy especial y también para Marcelo. Contentísimos de estar aquí en la familia City TV. Bravísimo. Y a mostrarles todo lo que es Aguanile. Bueno, Aguanile. Y siento un acentico muy paisa en ustedes. Ustedes son de esa región. ¿Cómo esa región que se ha caracterizado por otros géneros musicales también tiene ese vínculo estrecho con la música rumbera, con la salsa, chicos? Bueno, así es. Aquí desde hace mucho tiempo ya venimos haciendo buena salsa en Medellín. Grandes, grandes agrupaciones, artistas salen de acá. Entonces, ya la salsa no solo es de Cali ni de Puerto Rico. También es de Medellín. Bueno, yo quiero saber cuáles eran esas influencias musicales que ustedes tenían directamente que llegaban hasta la tierra paisa. También de otros salseros y de otros géneros que fueron también cultivando en ustedes estos talentos a través de canciones, ustedes interpretando. También las de estos artistas los fueron ustedes llenando de talentos que hacen que hoy en día se paren con propiedad en una tarima. Bueno, de verdad que para nosotros coger los artistas esos clásicos como la orquesta de Willy Colón, como la orquesta Narváez y combinarla también con orquestas nuevas, como por ejemplo la orquesta adolescente en relación a esas otras orquestas antiguas y coger todas esas experiencias vividas de ellos y traerlas a nueva salsa que es a Guanile y hacer como fusiones de nuevos ritmos y ponerle nuestro sello. Desde ahí vienen las raíces de nosotros. Esas orquestas como Willy Colón, la Narváez, como adolescentes, y ya vuelvo y lo reitero, son ritmos que suenan muy fuerte, que pegan muy fuerte con los trombones. Entonces, inicialmente a Guanile era con trombones y yo creo que de ahí vienen las raíces de Guanile. Bueno, quiero canción, quiero música, la que quieran, muchachos. Afinen esa garganta porque queremos que nos inunden con esos talentos hoy en esta mañana de Bravísimo. Por favor, chicos. Bueno, vamos a iniciar, Marcelo, con una canción que gusta muchísimo, que nos ha abierto las puertas, sobre todo en la capital. Un abrazo para toda la gente de la capital. Siempre que vamos a Bogotá tenemos que cantar esto que se llama Mejor Sin Ti. Y dice así. Uy, me encanta. Y fue tomando ron que yo te olvidé Con un cigarrillo que nunca dejé Me la pasaba solo, ebrio y fumando Y fue tomando ron que yo te olvidé Hasta que un día dije así no puede ser Yo aquí tan solo y ella bueno pasando Ahora bravísimo ¡Es bravísimo! ¡Bravísimo! Se nota que han vivido ensayando, están ahí bien acopladitos Oigan, chicos, quiero saber de los inicios Sé que de ustedes hay familia con envena musical bastante hinchada Cuéntenos, ¿de dónde es la herencia? Bueno, por ejemplo, yo soy de familia de músicos Afortunadamente tengo familiares que han estado en grandes orquestas Tengo familiares que han estado con el combo de las estrellas La sonora dinamita, entonces desde ahí pues las raíces musicales por mi parte Por parte de ellos también los familiares son todos Prácticamente todos son músicos Entonces desde ahí nacen nuestras raíces, nuestras ganas de hacer música De trabajar y bueno, pues ya como ustedes ven Ya tenemos una larga trayectoria Yo por ejemplo estoy empezando con Aguanile El más nuevo, el más nuevo Yo soy el más nuevo, pero igual pues con muchas ganas Y con unas raíces bastante allegadas pues por parte de mi familia Manuel, 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 Manuel El coro del colegio te vio nacer como artista ¿Qué recuerdos tienes de esa capa cuando eras muy jovencito Y ya empezabas a familiarizarte con los escenarios Desde muy pequeñito en el colegio? No, yo siempre he sido una persona pues como muy llevada O sea, me gusta mucho lo que es el arte Entonces me di cuenta que porque había un coro Un coro musical en la escuela Y se llevaron a todos los de la clase Para hacer pues las pruebas vocalmente Y resulta que yo fui el único que me quedé en el aula El único que dejaron en el aula mía fue a mí Y yo, bueno, entonces por ahí es la cosa Y pues por ahí me seguí yendo Y pues mira donde estoy en ese momento Aguanile, donde estaba ella familia Hernán, para ti el colegio fue indispensable Fue como ese primer escenario que te vio cantar Que te vio participar en diferentes concursos ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te fue llenando también como de mucha fuerza y mucho carácter En el escenario y con el micrófono? Bueno, inicialmente también este talento viene por parte de mi familia Mi padre que me enseñó todo lo que es la música Pero digamos que no había pasado de ahí De cantar en la casa, de cantar en el baño como se dice Y una vez necesitaba un cantante en la orquesta del colegio Y mi hermano que también es músico y había pertenecido a esa orquesta Y me dijo, Hernán, me están buscando un cantante Para la orquesta del colegio Y yo me fui, me aventuré Y ya, ahí quedé cautivado con la música Desde ese día que inicié con la orquesta del colegio No he parado hasta el sol de hoy Bueno, música, canciones Pongámosle musiquita este domingo Que aquí en Bogotá está soleado La gente ya llega a Corferias Queremos escuchar una canción La que ustedes quieran, chicos, por favor Vamos a hacer un corito Vamos a recordar a la agrupación más grande Que ha tenido Colombia en salsa Como es el grupo Nietzsche ¿Quién nos ha cantado una canción de Nietzsche? Vamos a ponerle un corito, muchachos ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Y no merece que no piense siquiera de nuevo Estoy pensando No, 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 no Que maldome con huevo, no, no Estoy pensando Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dio que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Oh, oh, oh Y sigo ¡Badísimo! Me encanta porque nos están poniendo ya a bailar desde esta hora Eso sí, significa que diciembre va a estar bueno también De la mano de ustedes con sus músicos Con su música y con sus clásicos Oigan chicos, experiencias, anécdotas especiales Que hayan tenido que vivir en ese recorrido musical Que han hecho a través de todo el país ¿Alguna anécdota con las chicas? ¿Han volado brasieres, calzones tal vez en algunas de sus presentaciones? ¿Cómo? ¿Cómo que calzones? Mira, mira aquí una vez Una vez en Bogotá Nos pasó algo muy curioso Y es que estábamos en una presentación Si no estoy mal Creo que fue en Suba Algo así No me acuerdo bien cómo se llama Y en plena canción Nos tocó bajarnos de la tarima Porque se armó Un zaperoco impresionante Una pelea impresionante Y hemos dicho casi noche Así Y resultamos nosotros también linchados Esa es una de las anécdotas muy charras Porque nos tocó salir literal corriendo de la tarima Pero también hay anécdotas muy bonitas con la gente Lo que tú dices Hay chicas que a veces Hasta ahora sí le han tirado a mano Yo les tengo una ¿Cuál fue? Una vez estábamos en una tarima Allá también en la capital Y ese día tocábamos de camisilla ¿Cómo les parece? ¿Con ese frío? ¿Cómo les parece? Que nos quitaron A unos Nos quitaron la camisa Y se quedaron con ella Y no nos la devolvieron ¿A mí no fue? Casi no nos la devuelven Esa fue muy Un aventó Pues eso está muy bien Son anécdotas Ustedes son jóvenes Son esta nueva sangre De la música bailable en Colombia Hernán Gil Levante la mano Hernán Gil Esta pregunta va para Hernán Gil Hernán Tu familia Tu tío específicamente Fundó la agrupación Los Golden Boys Ellos tienen canciones muy pegadas Heredaste ese gusto También por la música tropical Más allá de la salsa Por el chucuchucu Por la música guapallosa Y si en el repertorio Tienen un pedacito del pirulino Que fue la canción Que los hizo famosos Marcelo, sí De hecho en mi familia Son contaditos Son 14 músicos Imagínate 14 músicos Entre ellos está Mi tío Gonzalo Que fue fundador De la orquesta Los Golden Boys Que es la que muchos conocen Mi papá también es músico Y claro, claro Que nacimos con esa esencia tropical Vamos a cantar un pedacito Para que muevan ahí la orejita Como el pedo del escambolo Sí Sí, sí La única camisa Y el único pantalón La única camisa Y el único pantalón Levantan las mechichas ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Como los dos nos llamamos Hernán A veces nos cambian los apellidos Sí, dije Jiménez La pregunta La pregunta es para Hernán Rincón Hernán Rincón Rincón Bueno, eh Ah, Rincón Sí, señor Ay, es que usted Hernán 1, Hernán 2 Me confundo Hernán 1 y Hernán 2 Exacto, no, bueno De verdad que Hay varias agrupaciones En las que En las que He tenido la oportunidad Acá en Medellín Dentro de ellas Una de las que Podría yo decir Que ese emblema Es la agrupación La superorquesta Los Núñez Los que grabaron El pregón verde Una agrupación Muy reconocida Con ellos Tuve grandes experiencias Con la oportunidad De estar en grandes tarimas Y por supuesto De cantar Dentro de esas agrupaciones Con ese himno El nacional Que no puede faltar Cada que el nacional juega Que es el El pregón verde ¿Qué tal si cantamos Un pedacito ahí Acapella? Sí, sí, sí Ahí salen los duros Llegaron los fuertes Se visten de verde ¿Qué equipo será? Juegan de lo lindo Todos colombianos En la nueva raza En la nueva raza Fútbol nacional Oh, oh, oh Mi nacional Mi nacional Mi nacional Mi nacional Mi nacional Como le pego Mi nacional Que es una institución De la salsa Pero Guayacán No se puede quedar Por fuera Por fuera Chicos Guayacán Tiene unos palos Muy bravos Hágame el favor Tengo petición Algo de Guayacán Claro que sí Recordemos esa canción Cada día que pasa Dice así Aliviando la herida Aliviando la herida Guayacán Guayacán ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Bravísimo! Chicos Yo estoy intrigada ¿Cómo fue ese llamado Para pertenecer A esta super institución De la salsa? Porque Fue a medio de casi Fue La llamada De Sebastián Velázquez O un chismecito Que corrió por ahí Y ustedes llegaron ¿Cómo fue? Bueno En mi caso Yo ya conocí a Sebastián Desde hace unos años Nos conocíamos En tarimas Con diferentes grupos Entonces Ya teníamos Como esa relación Y todo eso Y de una Me llamó Eva Armada Guanile ¿Te interesa? Y yo de una Vamos de frente ¿Cómo fue con Manuel? Por mi lado Pues como saben Yo soy el más nuevo Y resulta que Me llama Seba Velázquez Y yo siempre Había tenido un sueño Y yo de Tampacano Me pertenecer algún día A esa agrupación Tampacana A Guanile Y resulta que Me llama Seba Velázquez Y me dice Hermano Necesito tu voz Acá con nosotros Y yo Y hermano ¿Cómo así? ¿Se está seguro De lo que está diciendo? Eso para mí es un privilegio No, vengas Vengas Se pacodís conmigo Que lo necesito acá Es probarlo Cuando resulta Pues que me voy yo Porque Yo antes estaba En un proyecto urbano Hice un tema De hecho Con Nova La amenaza El ex Nova y Llori Un grupo muy Muy clásico En el reggaetor Pero también He sido muy versátil En lo que es La música Y resulta que Me dice Seba Velázquez Vamos a hacer Pues un corito De a Guanile A ver cómo nos va Y resulta que Me pongo yo a hacer el coro Y me dice Sebas Papi Usted es la voz que va Usted es la voz que queremos Acá con nosotros Entonces ¿Qué tal si quiere Pertenecer a Guanile? Y yo pues Papá Para mí es un privilegio Y véame acá con a Guanile Con esta hermosa familia Bueno y yo pues Un año después de creada La agrupación Tuve la oportunidad De estar con Sebas Velázquez En tarima Con la orquesta Precisamente de los Núñez Ahí lo conocí Y cuando recibo La llamada de él Pues yo tampoco Me la creía Porque por esos días Estaban Haciendo unas tarimas Con unas cadenas televisivas Bien importantes del país Y cuando me llama Sebas Velázquez Y me dice Ey Hernán Vos querés pertenecer A Guanile Y yo Voy ¿Dónde es? Ya está en tarima ¿Con qué uniforme? ¿Con qué uniforme? ¿Con qué uniforme? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Muy bien Ustedes charlan rico Con ese acentico paisa Nos envuelven Con sus historias Pero yo quiero música Chicos La canción que quieran Alegrennos la mañana Con la buena música De Guanile Por favor La que quieran Sorpréndanos No podemos dejar pasar También Una institución de la salsa Como la música De Héctor Laó Entonces recordemos La Murga Es así ¿De una? Listo Vamos a bailar La Murga La Murga La Murga Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Esa es la Murga Pa' aquí y Murga Pa' allá Esa es la Murga De Panamá 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 Que vamos a gozar Esa es la Murga De Panamá Es bravísimo Lo vamos a vacilar Esa es la Murga De Panamá Me encanta que ustedes tienen Buenas noticias para todos sus seguidores Y es que estamos del lanzamiento Con Mentirosa Donde se han arriesgado A tocar unos toquecitos urbanos También evolucionando la música Trayéndola especialmente También a las nuevas generaciones Hablemos de este lanzamiento chicos Bueno Sandra Marcelo Estamos felices Contentos Con esta nueva canción Es una canción que ha tenido una acogida increíble Les recomiendo que la escuchen Porque esto es un palazo Que tiene una mezcla muy interesante De música popular Música urbana Y salsa Es una mezcla Supremamente fresca Y para dedicarle a todas las mentirosas A todas Un poquito Un pedacito Quiero el poquito de mentirosa Por favor Esta fusión De un poquito de popular Un poquito de urbano Pero con esa esencia Salsera Por favor chicos Un pedacito de mentirosa Para empezarnos a contagiar De este éxito De fin de año Claro que encima Se le vamos a iniciar Con la parte popular Ahí para ir calentando motores Y dice así Hoy voy a tomar un aguardiente Pa' quitar tu maldito mal sabor Te pasas comentándole a la gente Que fui yo quien te traicionó Mentirosa Mentirosa Eres una falsa CTV De ti ya no quiero saber Mentirosa Mentirosa Eres un periódico de ayer Que no lo volveré a leer Oye mami ¿Por qué no dices Lo bien que la pasamos? Cuando me pedí Que no sacara mi mano Te ponía arriba Y yo abajo Dándole castigo Nos estrujamos Son cosas de la vida Tú dices Así no juego No sé si fue El humo que te hizo Enloquecer Bandida Si quieres Tienes que hacer la pila Salte de la silla Aguanile papá ¡Bravísimo! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Está bravo! ¡Está bravísimo! ¡Está bravísimo! ¡Buenas, buenas! ¿Ya las podemos encontrar? ¿Plataformas digitales? Claro, todas las plataformas digitales Spotify, Deezer, Pandora, YouTube Aguanile Music En Instagram Nos pueden también seguir En todas las plataformas Ya está disponible Bueno, pues ahí está Una canción para dedicar Aunque son poquitas Las mujeres Que sufren de eso Mentiras Las mentiras Son como las brujas De que las hay Las hay Así que este éxito De fin de año Está hecho Especialmente Para rumbearlo Bailarlo Y dedicarlo Chicos, muchas gracias Por habernos acompañado Durante esta mañana De domingo Donde le pusieron ese toque Especial musical Que estábamos necesitando No, muchísimas gracias Sandra, Marcelo Gracias por la invitación Ojalá podamos ya Después de que pase todo esto Poder estar allá En los estudios Compartiendo con ustedes Personalmente Para que gocemos Un rato de un agradable Y ahí sí Marcelo nos pueda también Cantar algunas cancioncitas Marcelo es tremendo cantante Lo admiro Lo admiro totalmente Y bailarín Y bailarín Gracias, muchachos Gracias por esas palabras Gracias, gracias Pero, hey, muchachos No quiero rematar esto Sin una última canción Un último corito Algo que nos sorprende Que nos deje contagiados Para este resto de domingo Por favor Bueno, vamos a hacer otra canción Mamá, Espeinos Con nuestro éxito Ah, hagamos más extrañada Sí Esa es una canción Que también ha sonado Muy fuerte en Bogotá Fuertísimo Y la hicimos junto a los muchachos De Proyecto A Que ya han estado ahí También en Bravísimo ¿Sí o no? Sí Y vamos Esto que dice así Dale, ¿cómo dice? Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No pasa y se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón ¿A quién? A quien no lo merecía Agua Anilé Bravísimo Para Agua Anilé Qué talento Qué voces Qué energía Qué carisma Y esperamos tenerlos pronto Acá en Bogotá muchachos Para cantar y guitarrear Un rato